Colombia, Colombia y tierra Colombia, Colombia y tierra Colombia, tierra querida Hijo de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una oración Es un canto de la vida Y su suelo es una oración Es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Ay, cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Tierra mía! ¡Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria! ¡La América toda canta la poesía de tu historia! ¡Vivemos, siempre vivemos a nuestra matriaridad! ¡Cosie solo es un oración, es un canto de la vida! ¡Cosie solo es un oración, es un canto de la vida! ¡Cantando, cantando yo viviré cuando me haya querido! ¡Ay, cantando! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Cantando, esta presentación!